hola gente youtube todo bien todo piola he tenido la referencia bueno aquí les voy a mostrar mi papel como un juego de cartas pero o sea no está terminado por eso o sea cuando lo termine voy a cortar todo esto y bueno hoy les voy a mostrar una a una bueno está demasiado a la parte 2 pero bueno estoy con hipo y aclaro que este juego de cartas ya lo hice como tipo planta versus zombie héroe y esa cosa que hacía ahí y bueno acá estoy solo y bueno acá les muestro ya creo que yo ya tenía esta idea mucho antes o sea por ahí a finales del 2019 o sea ese vídeo ya lo subí pero en mi canal ya en pimienta si quieren ver ese vídeo ya el lince lo dejaré en un comentario fijado bueno acá hay muchas tiene como tipo peus esta héroe o sea la fuerza y la resistencia bueno como también tiene el veneno de esta huella ya o sea que cuando le hace daño no importa si es uno ya igual si tiene una vida grande igual se muere y bueno también tiene ataques detrás bueno pero primero vamos a hablar uno no este fue el primero que hice no este no este fue esto fue lo primero que hice es como una especie de angribee robot o sea tengo en mente que a mí hace dos cerdos pero últimamente no me estás no estuvieron saliendo bien he perdido la forma de celos bueno este es como una especie de tipo rojo o sea te golpea y te hace cinco años pero chaspa porque o sea sólo tiene dos de daño acá tenemos a la araña no sé para qué le puse veneno si ya y por si tiene una buena fuerza pero también es débil o sea tiene cuatro estos fueron los siguientes que hice ya esto ya son por así decirlo de terror como la araña este es zombi ya es como el cubo del peus esta héroe o sea que tiene esa resistencia aunque le haga dos va a una verdad bueno acá tengo el campanero este sería como una legendaria no va que le tengo que sacar el número este pero no tengo borrador o sea lo que hace lo siguiente o sea cuando le hace daño te invoca una carta o sea cualquier carta o sea siempre cuando que no sea este o sea sólo voy a hacer uno no voy a hacer una igual cada cinco segundos no sé o sea éste te invoca cualquier pájaro como lo que te mostró su resto como no sé la araña o este o sea ésta va a ser un gran enemigo en el juego bueno la clave y bueno vamos a seguir estas son las siguientes ya acá tenemos el chinito un chinito o un coreano no me acuerdo hace tres años ya porque tiene como unos cuchillos ahí pero tiene una resistencia rebaja o sea una o sea te lo podría acabar fácilmente algo así como el sonido ese del mar de este juego acá tenemos a otro legendario el zombi de chernóbil o algo así bueno este es lo que hace cuatro años incluyendo veneno y es un pájaro de chernóbil porque sea mira tiene tiene como varios picos acá varios ojos un pico acá esto está flotando otro pico acá está su mano pico acá y tiene varios ojos acá bueno cuatro creo y no se ve bien y bueno es tiene seguir vida así que sigue poderosa acá tenemos al a la bomba ya no una tnt ya voy a que vienen las tnts y es lo mismo que este no más que hace ataque detrás y es sino la mata claro y bueno vamos con las siguientes bueno a ver estas son iguales casi tenemos a un estafador o sea te hace dos de daño pero tiene uno de vida o sea es casi como el chino pero el chino creo que es un poco más poderoso obvio bueno no hay resistencia acá tenemos a un poderoso pero con una resistencia la chafa el rampanico no me sale un hombre hace diez años pero dos de vida bueno acá tenemos un huevo y bueno como en el juego o sea cuando o sea si sigue vivo ya se convierte en algo se puede convertir aquí pájaro y bueno como es un huevo ya obviamente no puede hacer daño entonces sólo el gesto de vida vamos con lo siguiente acá son como trucos estos estos son trucos esto te roban cartas estos son para eliminar lo que son de fuego o sea todavía no dice ave de fuego o si creo que no 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 lo hice o sea este elimina una ave de fuego o un cerdo no sé eso lo voy a pensar después este te roba dos cartas este te elimina la ave y este te lo enchica o sea le saca todo y bueno ahí ya se jode bueno no lo deja con uno a uno y bueno si sobrevive al siguiente turno ya se muere solo bueno a ver qué más acá tenemos estos son mis favoritos acá tenemos la pandilla seta o sea es una son una pandilla los setas tiene tres de vida con escudo como el zombi lo mejor y tiene un 6 de fuerza o sea te hace 6 de daño encima ya encima hace como no sé que quiera cierto si pone a este o a este ya hace un ataque de atrás o sea es peligroso nomás le tengo que sacar el número como dije este es igual pero más débil y o sea tiene 5 de fuerza pero uno de vida con escuro y bueno tiene sentido digo sea esto tiene la armadura acá tenemos a un rarito tiene eso ahí y fuerza hace ataque de atrás con un poquete tiene rojo y bueno este te impide que haga ataque de atrás a tu enemigo y bueno vamos a volver a estos este es igual pero con escudos tiene 5 y 5 es poderoso bueno a ver este todavía no lo tengo es como una especie de cambia forma o sea es una estatua pero cuando muere hace se convierte en cualquier ave que sea de 3 3 o sea se puede convertir en no sé 3 o menos o sea se puede convertir en este en este o en este bueno y tenemos a este eliminado algo así como la otra carta o sea cuando me tiene un turno puede eliminar un chancho y bueno estas son todas mis cartas no me queda tanto tiempo porque no me queda espacio y bueno para eso es posible eso sí porque siempre eso es bueno eso sí eso sí sol